Te inventé. Te auto inventaste. Soy un auto invento televisivo. Porque yo empecé a verte en Hielo y Limón por televisión y bueno, empezamos todos a corren a la bola, ¿no? Y no te quedó otra. No dejes de ver Hielo y Limón, mirala, mirala a la loca de Mónica de Altaga. ¿Pero lo querés que me mirara o no? Lo conseguiste. Hola, sucias, bienvenidas a una nueva entrega de Consumo Icónico. Hoy también desde la calle, porque sí, porque hace calor, son historias veraniegas y qué más veraniego que el hielo y el limón. Me levanto a la mañana, prendo la televisión y busco desesperado algo de mucha emoción y a la noche no me duermo, ni tampoco soy amable sin el programa de cable llamado Hielo y Limón. No, no, no puedo vivir sin Hielo y Limón. No, no, no puedo vivir sin Hielo y Limón. No, no, no puedo vivir sin Hielo y Limón. No, no, no puedo vivir sin Hielo y Limón. Hielo y Limón era un programa de cable que se emitía a finales de los 90 y que después, debido al éxito y también a lo llamativo que era, lo empezaron a emitir por Canal América. ¡América! Su conductora era Mónica de Alzaga, que ustedes dirán, ¿Quién es? Bueno, en primer lugar para los más jóvenes seguramente la tengan como la madre de Uki Lim. Yo pongo un gordo y no me vende la marca. Pero ella empezó siendo mucho más famosa y mucho antes. Lo que pasa es que hay que irnos un poco para atrás y explicar su apellido. ¿Quiénes son los de Alzaga? Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. Los Alzaga o los de Alzaga son una familia muy tradicional de la República Argentina. Lo que algunos tilingas intentan llamar aristocracia. Cosa que en Argentina no hay, excepto, bueno, un poco mirta. Pero sería como una suerte de casados con hijos, pero de la monarquía. ¡Cafecito! O, como algunos también le decimos a veces peyorativamente, oligarquía. Siempre muy politizada, muy, muy. Pero, ¿qué pito tocaron los Alzaga en la historia de nuestro bendito país? Al gran pueblo argentino. Resulta que el primero que llegó era Mateo Ramón de Alzaga, que fue un comerciante que vino con su propio barco. Pero el primer gran renombrado de esta familia fue Martín de Alzaga, que fue una suerte de intendente de la ciudad de Buenos Aires e integró varias unidades de gobierno de lo que era aquel virreinato. Y también fue el protagonista de una de las primeras conspiraciones contra un gobierno estatal de la República Argentina. Y no solo eso, sino que también fue fusilado. Esto fue porque él estaba a favor de que el país o el territorio, porque todavía no estaba constituido como tal, siga perteneciendo a España. Es decir, no es nada nuevo que alguien de la clase alta vele por los derechos de una potencia colonizadora. Triste, tan triste. El tema que su chocna, Mónica Elena de Alzaga, fue totalmente disruptiva. Y recalco lo de rupturista, porque ella perteneciendo a una familia tradicional de la República Argentina, en un país donde en los 90 se reivindicaba la cultura de la pizza con champán, ella se empezó a reír de los de su propia clase, de una manera muy divertida. Porque otra de las cosas que quiero aclarar, que su conducción era muy orgánica. Yo soy mamá. No es esa que el marido de plata le paga un espacio en algún canal. Que todo el mundo se entere. No, no, ella tenía una formación. Se dedicó primero a lo que era la gráfica, y después terminó desembocando la televisión. Primero. ¡Qué linda, cómo me gusta! Por supuesto que Mónica está casada, y encima con un gran empresario estadounidense, heredero de una fortuna que se llama Diquedín Junior. Pero hay algo turbio cuando estuve investigando sobre él, que se encarga de negocios sobre el agua. Así que si lo ven por nuestros ríos, ¡sáquenlo! ¡Fuera! Yo tengo a los chicos, a su marido. ¿Sigue estando? ¿Es que te va a gastar o no? Contame el mejor regalo de todas las navidades que viviste, ¿te lo acordás? Mi marido me regaló una caja enorme, enorme, cuadrada. Más alta que yo. Mirá, imagínate, ¿ves lo alta que soy? Y bueno, así, más alta, enorme, cuadrada. Entonces lo empecé a abrir, y ha ido al banco, y había cambiado un monto de dinero por billetes de un dólar. Y eran muchos billetes de un dólar. Y la empecé a... Este video es casi como una lección de historia y farándula argentina, porque es importante entender que la gente de Guita en Argentina tiene mucha Guita. Y vos pensando que en tu barrio el primero que tenía una casa de dos pisos era multimillonario. Yo soy chiquitita, uso chupete. Mónica me hace acordar mucho de una anécdota de Mónica acá en Danvers. Mirá vos, justo, tocallas de nombre, que cuando Mónica conducía a Telenoche allá por los 60 y tuvieron que hacer un informe desde la villa, dudaban en si hacerla bajar o no, porque era un barrio muy bajo, para lo que era alguien con su estirpe. Una familia blanca, hermosa, pura. Entonces ella dijo... Soy paqueta, pero no tilinga. Así que bajó y hizo la nota, como una buena profesional que es. Brillantina para mí. Como les dije, Hielo y Limón empezó en el cable y después pasó a la pantalla de aire. ¿Y saben una cosa? Que Hielo y Limón no era el nombre original, sino que fue lo que entendió el cantante que hizo la cortina musical. Por supuesto que Mónica salía de Rotation por los grandes desfiles que sucedían en aquella época y entrevistaba a sus compañeras de casa. Gente sueña en su casa. Se imagina que todas las señoras de la primera fila tienen jacuzzi en su casa. ¿Es tu caso? No, para nada. ¿No tenés jacuzzi? No, ni me gusta tampoco. ¿Vos sí tenés aspecto de tener jacuzzi? No. Yo no les puedo hablar si no tienen jacuzzi. Me vuelven loca. Esther Pinto, ¿tenés jacuzzi en tu casa? ¿Tenés jacuzzi en tu casa? Me quedé más tranquila. Yo no puedo venir a un evento con gente que no tiene jacuzzi. Quiero saber si el sueño de ustedes era estar en la pasarela de Gino. La verdad que fue un placer porque Gino es una persona encantadora y hace sentir como una reina ¿Te la crees? Cuando volvés a tu casa, volvés. Y te llega tu marido y te dice a lavar los platos. Se acabó. ¿Tu marido te manda a lavar los platos? Sí, sí. ¿Tu marido no te manda a lavar los platos? No. ¿Tu marido es como el de ella? Ahora cuando llegues a tu casa ¿te va a mandar a lavar los platos? No, nunca. ¿Te va a mandar a cocinar? Tampoco. ¿El tuyo, Mónica? No, tampoco. Tampoco, me manda mañana a comprar un vestido allí, ¿no? O sea, sí. Mira, miren la cara de sufrida que tiene. Tiene cara de sufrida y me asustada. Mi amor, mi amor. Imagínense ustedes que esta señora gastaban un montón de guita y tiempo en arreglarse para que después venga una pantalla de televisión que las diera a conocer todas chochas. Pero Mónica supo capitalizar esto y en lugar de sobarles el lomo y decirle qué linda que estaban y qué sé yo le encontraba una forma humorística como para reírse también un poco de su clase social. Ahora la tenemos esterta. Nueve limones para la señora. ¿Por qué nueve limones? ¿Vos tenés idea de lo que estás diciendo? Para mí se colgó mucho la... Sí, demasiado. Parece media sarpeti. Sí, media sarpeti. Sí. ¿Qué dijiste? Siete limones. ¿Siete limones? Ah, no, no te perdones, muy poquito. Cinco limones. Un limón más. Por la buena onda. Por la buena onda. Seis limones. Seis limones. ¿Seis maquillada? Pregunta si está maquillada. Ahora que volviste y estás en un canal abierto está más linda. Mi amor, estás metida dentro de un oso y se te está cayendo toda la pelu. Una admiradora. No, qué amorosa. Bueno, porque está totalmente fuera de temporada y ahora voy a tener que darle cuatro limones. No, yo por esto, que está un poco fuera de mi lugar. Pero yo tengo miedo a enfriarme. Bueno, haces bien, cuídate. Cuídate. Y cuida el bombón que tenés con vos, ¿eh? Que hay pocos. Chapalo. No lo larguen. No lo larguen. No lo larguen. Ídola total y absoluta. Te amo, te amo. Por favor. A ver, el peinado. Un poco dureli. Un poco dureli. Y el maquillaje. Y el maquillaje es todo en marrón. Es light. Todo en marrón. Es muy tuave el maquillaje. Ocho cincuenta limones. No, pero se fue la mano. Estuviste bebiendo. Cuatro. Del cuello para abajo. Ocho cincuenta limones por la elegancia. Aunque estamos un poquito fuera de temporada. Mónica nunca se caracterizó por mostrar su riqueza a los Ricardo Forto. De hecho, todo lo contrario. Es una mujer que no quiere exhibir tanto porque se da cuenta el lugar que ocupa. Ella no necesita que le estén diciendo todo el tiempo que es de la high society. La reina María de Inglaterra una vez dijo que la high ya no existía. ¿Por qué los lores y los nobles se empezaron a casar con las ricas americanas? Entonces dice, ya no existe la high. Existe la café society. ¿Y esto es high o café society? Café society. Siempre, toda la vida. A mí me encantó. Ahora voy a usar eso. No hay que confundir. Todos los días aprendemos algo. Esto es pura, pura, pura cultura. De las high quedan. 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 Vos, por ejemplo. Lo dijo Diego. Y a su vez se da cuenta que hay gente que no le está pasando bien. Entonces, ¿por qué no desde su lugar generar un producto de entretenimiento para que la gente se pueda reír un poco y conocer también otras partes de la sociedad que les han sido negadas o contadas por cuentos? Hielo y Limón no solo fue vanguardista por mostrar a la clase alta desde otro lado, sino por darle oportunidades a gente que después la rompió con sus carreras más allá de algún tropiezo que otro. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de Matías Alé, que fue elegido por un concurso de cronistas y que luego de entrevistar a Graciela Alfano para Hielo y Limón, empezaron un romance con ella que conocemos todos y que duró nueve años. Bienvenidos al tercer bloque de Hielo y Limón. Me dicen que ya está con nosotros el ganador del concurso de la semana pasada de los noteros de nuestro programa. Con ustedes, conmigo el señor Matías Alé. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué es eso? No, no es verdad. Me dicen chúpame. ¿Cómo chúpame? Y a mi amor, muchísimas gracias. ¡Feliz día! Esto es por el Día de la Madre. Para que empiece muy bien el día. ¡Ay, pero qué lindas flores! Las quiero compartir con todas las señoras, todas las madres seguidoras de nuestro programa. ¿Te parece bien? Me encantan las flores. Además, estamos los tres en Composé. Mirá lo que es con el ramo. ¿Qué es Composé? Composé quiere decir que nos hace juego todo. Mirá, rosa, rosa, rosa. Increíble. ¿Me acompañas ya mismo a presentar la nota que sigue? Sí. Vamos a ver entonces ahora mismo la segunda parte del desfile de Gino Bogani. ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Un beso para todas las madres. ¿A ver? Un beso a todas las madres del país. Beso, mami. Y a su vez cumplió con el cupo LGBT porque contrató a la Barbie, que hoy ya es leyenda para el colectivo, y ahí dio sus primeros pasos en la televisión. Por lo cual, Mónica, más inclusiva que mucha gente de hoy en día. Acá estoy con la Barbie, mi asistenta. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, querida? Bien, acá ando, esperándola. Bueno, qué alta, mira qué alta que te dejó Barbie. Porque el tubo está más alto. Bueno, les quiero decir que todos los que escribieron y dijeron que vino con el perro, aunque no pusieron el nombre del perro, están participando del concurso. Tienen que mandar una sola carta. Si mandan dos o más, no entran en el concurso. Es una por programa. Recordarles, Barbie, por favor, a dónde tienen que escribirnos para el concurso... Concurso Hielo y Limón, Pilling Gourge, 2594, Capital Federal, Código Postal, 1425. Estamos en una plaza frondosa, llena de vegetación, llena de agrestisividad. ¿Está bien dicho? Bueno, les voy a describir el modelito de hoy. Tengo para nada un look minimalista. Tengo pantalones amarillos. Top amarillo. Cazaquita verde, hielo y limón. Zapatos, ¿me los tomás, Tito? Plateados, plataformosos. Y mi peinado, mi peinado es especial para hoy. Mi peinado es Alzaguezco. Mónica Alzaga, porque yo le dije, Mónica, quiero ser como vos. Entonces me prestó las cebillitas de estraz y me corté el pelo. Todo para ustedes, porque quiero ser parecida a Mónica. Si hablamos de finales de los 90, no nos podemos olvidar del gran Rodrigo. Es el sex appeal. ¡Qué hombre! Y obvio que Mónica lo entrevistó y hubo un feeling especial. Yo, en mi fanfic, deseo que se hayan revolcado con de todo. ¿Qué son todos estos anillos? Yo pensé que los chicos del interior no usaban anillos. ¿Los chicos del interior o te pensás que nosotros somos del campo? No, ¿cómo no? Porque son como más conservadores. ¿Cómo no? ¿No soy? ¿O de conservador nada? Me hice una declaración. ¿Estás un turqués ahora? Pasate por el verde, pasate por el colorado, pasate por el colorado. Pasé por el morado, pasé por el lila, pasé por el funxia. Pasé la mano por acá. ¿Cómo bien? No, no estoy todo bien. ¿Cuántas quisieron estar en mi lugar? ¿Por qué vas? ¿Y tú estás cómodo conmigo acá? No tengo problema. Seguimos en el... Bueno... No te pongas un juguetón. No, 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 hijo chiquito, no. Ahora no. Después de las cosas. Bueno, hablemos de tus... Mal pensada, mal pensada. Ustedes entendieron lo que... Yo no lo pensé. Yo quería pedirte esta, pero no. Yo no lo pensé. Bueno, yo no dije nada. ¿Hombre soltero? En la persona sí, sigo siendo soltero, sigo siendo soltero. ¿Qué tiene que tener una mujer para conquistarte? Tiene que ser muy alegre. ¿Sos fiel? Totalmente. Cuando he estado con personas, he sido... Soy totalmente fiel. ¿No sos cariñoso? No, cariñoso sí. ¿Romántico? Soy romántico, soy una persona que... ¿Sos decísle cositas al oído a una mujer? Sí, de componente temas. Te prometo 20 años de mi vida y los primeros 18 hijos varones. Él era un chic auténtico. Podía ponerse lo que le diera la gana porque todo, todo le quedaba bien. Me contó muchísimo su muerte porque más allá de que... Digamos así, yo lo conocí, lo vi una sola vez en mi vida que fue para esa entrevista, pero después me convertí en un afán. Más allá de mi trabajo, tenía todos sus CDs. Rodrigo, qué loco lindo. Bueno. Transgresor. ¿Cómo olvidarte, Rodrigo? Mónica no tenía vergüenza. Y con esto no lo estoy diciendo peyorativamente, sino como un valor. Y con esto que vamos a mostrar ahora, creo que merece que una agrupación LGBT se ponga su nombre. La Mónica de Alza. ¿Tienes una onda de premio? ¿Aprendieron, chicas? ¿Quieren que les enseñe? Miren, la señora fina como agarra el chorizo. ¿Acaso? Con la servilleta. Y al rapilmón. Así lo convierten. Mónica, qué bocasas. Estoy desde el balcón porque me olvidé de decir un par de cositas. Entre ellas, que Mónica le hizo honor al apellido. Y segundo, que tuvo el coraje de hacerlo al lado de la señora rancialita de Lázari. Pero esto no es todo, porque si ya les cae bien, Mónica, esta entrevista les va a encantar. Porque fue a una radio comunitaria a que le hagan una entrevista. Y tanto Peronchos como Troscos la halagaron por cómo hacía su programa y por cómo se desempeñaba. Porque hay que valorar esta frase que dije al principio, pero que es real. Sobre todo en este país, que una puede hacer paquetas, pero no tilinga. Acá, Andrea, quiero que agarréis mi micrófono y le cuentas a la gente por qué me invitaste. Te volviste re loca. ¿O es que querés ser paqueta como yo? ¿Cómo que no? Voy a decir específicamente lo que vos me dijiste a mí que más te extrañaba de mí. Yo soy una psicobolcha y me hago cargo. No puedo creer que me guste el programa Hielo y Limón. No puedo creer divertirme tanto con Mónica Alzaga. Pero me encanta, y te repito lo mismo que te dije en mi carta, que siendo una Alzaga puedas reírte de tus propias señas particulares. Y eso me parece que es algo muy difícil. A mí como zurdita me cuesta mucho reírme de los zurditos y hacerme cargo de los errores que cometemos como zurditos y como progresistas. Y me parece espectacular que vos lo hagas. Y por otra parte, porque me parece súper digno lo que haces. No vamos a entrar en detalles, la gente entiende. Según declaraciones de su hijo, Mónica se retiró del medio porque primero le cansó todo lo que le tenía que remar por ser mujer, obviamente. Harta, repodrida. Y después también por la careteada que era el medio. Igual Mónica no sé qué te llama la atención teniendo de dónde venís. Pero bueno, entiendo que es desgastante. Y además no necesita trabajar. Pero agarrándote. Igual desconozco si ella se siguió dedicando a algo. Obviamente, no estoy diciendo que es una vaga. Todo lo contrario, le estoy haciendo un homenaje en vida. Algo que me gustó es que el hijo quería ser famoso cuando era chico y le pidió ayuda a la madre y ella le dijo, ni en pedo, hacé tu camino propio. Y puede quedar medio fría, pero está bueno que le enseñe al pibe a hacer su camino y que no todo en la vida está servido. Aunque bueno, también digamos que no es meritocracia esto porque el capital siempre está para ellos. Basta, chicos. Sucias, esto fue todo por hoy. Les pido disculpas a la tercera ocasión donde grabo el video. Pero a ustedes les gusta que hablen en la calle y hay mucho ruido. Y la verdad que no se escuchaba bien la despedida. Así que les agradezco por estar ahí. Recuerden que si les gustó el video, espero sus likes, sus comentarios, sus suscribidas, por favor. Y la activación de la campanita. Y a su vez, les dejo el link de Cafecito por si quieren colaborar. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Soy la única que me ha hecho suscribir por la vida. No, yo lo que quiero saber es... Después de ir a mi casa y aparte de hacerme grabar los platos se va a enojar conmigo y me va a pegar. No, pero antes que te pegue, ¿entendés? O después que te pegue, decíle que te compre el vestido que tenés puesto que te queda increíble. Bueno, yo no creo que a nadie que fue diseñado para vos. Que te lo compre. Lo mínimo que puede hacer, ¿o no? Lo mínimo... ¿Cómo se llama tu marido? Pero un hito, tenés que comprar el vestido. Este y varios más. Damos una vuelta de página porque hemos llegado al final de este programa.